Vamos a ver, tenemos a Arismendi en vivo desde la Junta para este tema que estamos tratando, el tema central. Adelante Arismendi, Arismendi, buenos días. Muchísimas gracias. En esta ocasión nos encontramos en la oficina de la Junta Central Electoral del municipio de San Francisco de Macorís, dado que en el día de ayer venció el plazo para la inscripción a las candidaturas de los participantes en el próximo torneo electoral. Pero para que nos hable más detalladamente, vamos a conversar con el secretario de la Junta Municipal, Michel Fría, quien nos estará hablando más detalladamente de este plazo. Michel, ayer venció el plazo, ¿existe alguna prórroga para poder inscribir alguna candidatura? Gracias, hermano. Como tú has dicho, ayer le venció el plazo ya para hacer cualquier reparo o corrección. Entonces ya ese plazo culminó y esta Junta Electoral conoció todas las propuestas de candidatura que fueron depositadas en esta Junta Electoral y ya están publicadas en la tablilla de nosotros de la Junta Electoral. Ya las propuestas que fueron admitidas y algunas que no cumplían con algunos requisitos fueron rechazadas. ¿Cuáles propuestas fueron rechazadas y cuáles propuestas fueron admitidas? En su totalidad, un ejemplo, el Partido Socialista Verde depositó una propuesta, esa fue rechazada porque no cumplió con los requisitos. En el caso del Partido Reformista, el distrito municipal, don Antonio Guzmán Fernández, no cumplía con la cuota de género y fue rechazado ese distrito. Después las demás fueron acogidas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir ya luego de...? Bueno, el procedimiento a seguir, la ley establece que tienen los partidos tres días para recurrir ante el Tribunal Superior Electoral por cualquier derecho vulnerado. Hasta el momento, ¿cuáles están inscritos? ¿Qué tenemos ahora? Hasta el momento tenemos nueve propuestas a nivel municipal. Tenemos el Partido de la Liberación Dominicana, el PRM, el PRSC, el Frente Amplio, País Posible, PASOVE, Alianza País, Partido Cívico Renovador y el PNBC. Aparte del PRD, que lleva candidatura en los distritos municipales y de Senoví y La Peña. Entonces, ya en lo que vienen siendo los regidores, ¿está todo compuesto? ¿Están todos ya aprobados, todos armados? En lo que no corresponde a nosotros, ya se hizo el conocimiento de cada una de las propuestas y se dieron la información del lugar y ya estamos notificando a los partidos políticos. Bien, señores, ahí escucharon las declaraciones de Michelle Frías, quien es secretario de esta Junta Municipal, donde ya afirmaba que está totalmente clausurado el plazo vencido para la inscripción de los candidatos. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. De mañana.